Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Luis y bienvenidos a un nuevo video Hoy les traemos la segunda parte del vlog de media Si no lo han visto, por aquí te vamos a dar el vlog, el primer video de nuestro vlog Para que lo vean Que lo hicimos la semana pasada Y lo compartan y... Para nuestro tercer día en el viaje decidimos hacer otro tour Pero el cual consistía en menos lugares Y era más como paisajes, ver lo bonito de la torrecia Así que para no alargar esto más, empecemos Buenos días personas, hoy estamos aquí en el parque Chorros de Milla Y... En el tercer día En el tercer día de nuestro viaje Así que esperemos a ver qué pasa Y aquí hay muchos animales y hay muchas especies Así que estoy muy emocionado Chao, saludos, yo soy... Bueno y todo bien, aquí vamos a ver el tucán Y hablamos un rato, les mostramos unos clips Acabamos de pasar como por una cascaya, parece que hay varias Así que empecemos a subir para ver qué más podemos encontrar Gracias Hay que subir al cielo para llegar a la primera... A la segunda cascada, perdón Sube, sube, sigue, vamos A la segunda cascada, perdón Llegamos a... al área de truchicultura Hay como lagos, no sé, piscinas Acabamos de llegar y vamos a almorzar Saluda, yo soy... De nada, paz Y mira este lugar tan lindo Saluden... Si... Buenos días mi gente, ya vamos de regreso para nuestra salud hermosa casa Por ahí está Josué Por ahí está Josué Esta va a ser... la buseta que nos lleve de vuelta Esa es una jornada increíble... la pasamos genial... la pasamos genial... la pasamos genial... la pasamos genial... espero que disfruten... Y bueno ya sabes si te gustó este video no olvides darle like, comentar, suscribirse y compartir siempre que puedas y eso nos ayuda demasiado... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!